...a la legalidad, a la Constitución y al derecho de todos los mexicanos a tener una fuente de trabajo y tener una vida digna. Los eletricistas del ESMED... ¡Muchas gracias! Este gobernante, inepto, incompetente, no solo con el caso del ESMED, sino con los maestros, con las comunidades, ha demostrado que no le tiene ningún respeto al pueblo. Que en su gobierno, los únicos... ¡El ESMED sigue! ¡El ESMED vive! ¡La lucha sigue! Así es, compañeros, el ESMED está más vivo que nunca. A pesar de la represión, a pesar de que nos tienen por más de 45 días en una huelga de hambre, haciendo caso omiso a esta manifestación, el nefasto gobierno federal, el ESMED está más vivo que nunca. Y hoy, precisamente, compañeros, con esta lucha que tienen los electricistas, el Calderón se va. Y con Calderón, compañeros, toda la bola de diputados y toda la bola de senadores y toda la bola de gobernadores y de presidentes municipales que han agredido no solo al ESMED, sino a toda la clase obrera, a toda la clase de los campesinos que han reprimido estudiantes y pueblos indígenas. Hoy, entonces, compañeros, para poder lograr tumbar a este nefasto gobierno, tenemos que trabajar la organización. ¡Ni un voto al FAN! ¡Ni un voto al pan! 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 ¡Muere el pan! Está con nosotros la diputada compañera de la clase trabajadora de los electricistas, la diputada Potencia Fiberoa. Un aplauso, compañeros, por todo el apoyo que nos ha brindado a través de la fecha de la lucha. ¡Aquí se ve la fuerza del Esmer! ¡Aquí se ve la fuerza del Esmer! ¡Aquí se ve la fuerza del Esmer! Se suman a veces, se montan en movimientos que en realidad no defienden en el fondo. Entonces aquí yo les diría a los que tienen un puesto político que lo demuestren. No es nada más sacarse la foto en los movimientos, es demostrar que en realidad están haciendo una respuesta al voto que se les dio. Por otro lado, compañeros, un micrófono. Entonces, adelante, compañeros. Creo que todos los que estamos aquí necesitamos también socializar y darnos cuenta, sí, de que falta mucho en nuestro país, compañeros. El trabajo que nosotros hacemos en las calles, así nos lo dicen. Muchas gracias. Gracias. Bien, compañeros, un fuerte aplauso también a un diputado que ha estado con nosotros apoyándonos, el diputado Daniel de Médicis. Y va a poder estar la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, la licenciada Lucero Benítez Villaseñor. Un aplauso, compañeros. El primer amplio del pueblo de Puebla, ustedes les decimos que abrari los ojos de la señora Patricia Mejía. ¡Aplausos! 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 Gracias.